El carnaval y mi familia, por supuesto. A ver, es que yo creo que es una profesión en la que siempre tienes que tener como buena actitud y una cara amable. Y, por ejemplo, hay veces que es muy difícil, digamos que si estás triste o si te pasó algo, una situación complicada, lo tienes que camuflar un poco porque no puedes salir en las fotos, en el comercial o en la pasarela con una actitud harta. Entonces yo creo que tienes que olvidarte de tu vida, de todo lo que te esté pasando y como hacer un switch en tu cabeza para que siempre tengas buena energía y que no hagas mal ambiente en tu equipo de trabajo. Me encanta viajar, me encanta. Ir al gimnasio y ver series con mi esposo. Ya me casé. Y chocolate. Soy adicta 100%. Las películas. Estoy súper llorona. Pues empiezan en los créditos y ahí estoy con la lágrima afuera. Es súper chistoso. Mi mayor secreto de belleza. No, pues son varios. Tomar mucha agua, desmaquillarse obligatoriamente cuando uno llega a la casa antes de dormir y un buen humedante. Es de Ángela Becerra. Memorias de un sinvergüenza de siete suelas. Fuerна la fecompanyo. VESIAS DE UN appliance. FUACE. FUACE. VESIAS DE EXPENSE. VESIAS DE EXPENSE. FUACE.